Vamos con Javier Monsalve nuevamente. Javier, ¿cómo te va? ¿Qué tal Francisco? Si nos trasladamos hasta Talcahuano, donde seguimos viendo el tema de la lluvia y imagen en vivo indirecto de Miguel Formas. Estamos en calle Jaime Repullo, 3545. Hemos estado acá en otra oportunidad, pero no en la misma torre de edificios. Algunos vecinos resultaron con filtraciones en sus departamentos, debido a que se estaba reparando la techumbre de parte de la empresa a cargo de estas obras. Lo cierto es que habría ingresado agua por los chafs eléctricos y de basura, lo que habría llegado hasta algunos departamentos. Se está haciendo incluso un catastro de parte de la autoridad municipal y también de vivienda y urbanismo respecto a esta situación. El director de Moremi nos adelantó un poco sobre este tema en la mañana. Escuchemos lo que nos dijo. Desde la tarde de ayer comenzó un sistema frontal que ingresó a nuestra zona, a toda la región del Bío Bío, y que ha dejado, al menos en Talcahuano, cerca de 28 milímetros de agua durante toda la noche. Se espera que la mayor cantidad de lluvia la tengamos hoy día, eso del mediodía, o pasado el mediodía y durante la tarde, con una alza en el viento que pudiera llegar a los 28 kilómetros por hora y con rachas que pudieran alcanzar los 40 kilómetros por hora. Por eso el llamado es a tener precaución en el tránsito, en la vía pública, y además hacer un llamado a los vecinos a cuidarse, porque además estamos con época de pandemia, hay COVID, estamos en cuarentena, y a no salir de los domicilios. Gracias. Estamos viviendo aquí en Talcahuano, donde lamentablemente algunas personas terminaron con algunos departamentos inundados. Incluso los vecinos acá nos hacen referencia que, claro, ahora venían saliendo en vehículo algunos y nos comentaban que había llegado el agua un poquitito bien arriba, nos hacían una señal con la mano en el cuello. Claro, porque ya saben de este tipo de situaciones, han tratado de reparar, pero lamentablemente no se ha conseguido. No sé si tenemos las declaraciones del director de NEMI que hacía referencia a esta situación en la comuna de Talcahuano. Francisco, si me pueden confirmar, por favor. Ya, vamos con esa declaración. Sí, la tenemos, escuchemos. La noche hubo una inundación por aguas lluvias en la entrada de un condominio en Talcahuano, en el sector de Jaime Repullo, pero fue abordado por personal municipal y de bomberos. No llegó a afectar a las viviendas propiamente tal. Lo cierto es que sí habría afectado a algunas viviendas, porque se está haciendo un catastro. Los vecinos, algunos no quisieron conversar con nosotros, estaban algunos bastante molestos, por supuesto, por la situación. A algunos se les repite la historia, como te he mencionado. Tiene que ver con una reparación de los techos que se está realizando en las distintas torres de este condominio, este proyecto acá en Jaime Repullo. Fuimos a hablar con la empresa que está al costado de este condominio. Bueno, no quisieron mucho referirse al tema. Estaban esperando como a un encargado para que diera una versión oficial. Lo cierto es que hemos esperado ya más tiempo de lo que nos dijeron y lamentablemente no habría una versión oficial de lo que ocurrió y cómo se va a reparar, por supuesto, el daño causado por los trabajos o negligencias que podrían haber en esta reparación de los techos. Javier, andan vecinos por ahí a ver si podemos conversar o no. Hemos tratado de conversar con ellos. Vamos en este momento. Hay uno de los vecinos que está saliendo de este condominio. Le vamos a consultar si es que estas situaciones se repiten en el tiempo o no. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en vivo y en directo para TVU. ¿Tú vives acá? Sí. Mira, vecinos tuyos lamentablemente sufrieron algún tipo de inundación. Esto ya lo hemos visto en otras torres. ¿Es frecuente que pase o no? Mira, realmente no, no es frecuente. Lo que sucede es que los trabajos que se hicieron, hasta ahí, creo que no tomaron las medidas correspondientes. ¿No se anticiparon a este tema? No, para nada. Además que como es tan cambiante el clima acá en Concepción, pero claro, no es frecuente, como lo que tú me decías. No, para nada. Oye, ¿y la empresa ha tratado de darle solución a este tema? Porque recuerdo haber venido a otra torre donde habían tenido el mismo problema, pero hace ya tiempo, incluso en el invierno pasado. Ah, mira, lo que pasa es que yo acá soy nuevo. Yo llevo aproximadamente menos de un año viviendo acá, así que no te podría decir si hace otros años había ocurrido algo. ¿Pero qué te parece esta situación? Porque al final se están haciendo reparaciones, pero claramente fue un poquitito mayor el tema. ¿Se trataba de reparar algo, pero se termina afectando otra cosa? Claro, yo supongo que la constructora está tratando de subsanar lo más rápido posible el tema. Y ojalá que los vecinos ya no se vean más afectados por la situación. Muchas gracias por tu tiempo, que estén muy bien. Sí, él dice que lleva alrededor de un año viviendo acá, pero la idea es que, claro, ya por lo menos ha habido trabajo de parte de la constructora para subsanar este tema. Se estaban haciendo algunos cambios de techo extraoficialmente. Algunos trabajadores nos estaban comentando que se estaba trabajando en hojaletería en el techo y finalmente habría sido, entre comillas, algún tipo de negligencia de parte de ellos que había ingresado el agua hacia el interior de los departamentos. Bueno, se estaba, como te he mencionado, nosotros vimos personal del Ministerio de Vivienda y Urbanismo al interior, personal municipal, también está haciendo catástrofe de las personas que habrían sido afectadas por esta negligencia, al parecer, de parte de la empresa de constructores que estaba reparando los techos de esta torre aquí en Jaime Repúblico. Sí, la versión de los vecinos, claro, pero evidentemente que uno solidariza con estos problemas de la gente. El vecino que entrevistaste, claro, era nuevo, pero también hay que entender que ellos viven en una comunidad. Por lo tanto, le agradecemos el que haya conversado con nosotros, más allá de que no tuvo el problema en particular él, pero algo había visto. Y esto le puede pasar a cualquiera, porque, a ver, no por vivir en un departamento la gente está a salvo de la lluvia. Al revés, hemos visto muchos casos, Javier, de edificios que se construyen con falencias. Tú has reporteado eso en Chihuayante, por ejemplo, y que se gotean, ya, pese a ser torres. Ya hay que uno debiese prever que hay mayor toma de seguridad por ser condominio donde vive mucha gente. Ninguna empresa va a querer tener problemas que incluso pueden llegar a tribunales producto de una mala construcción, pero lamentablemente sucede. Sucede bastante. El mejor ejemplo que tenemos con temas de construcción es Alto Río, reconocemos bien, es pérdida de vida humana. Ahora, lamentablemente, en el 2010, producto del 27F, el edificio colapsó completamente. Entonces, de ahí a que uno se pregunte realmente cómo se está construyendo en nuestro país. Tendremos que esperar un nuevo terremoto quizá para ver si las construcciones luego del 2010 han sido bajo la norma y sobre todo, teniendo en cuenta que debe construirse bien. Tiene que ver con los materiales. Que no tengamos que tener un terremoto. Con los materiales también, porque, a ver, los terremotos no ocurren todos los días, pero evidentemente van a seguir ocurriendo en un país como el nuestro. Pero sí llueve harto en Chile. Y que un departamento se gotee, se anegue, que pase el agua a través de las orillas, de las ventanas, de las rendijas, que es algo muy desagradable, muy desagradable. Y ahí la gente no sabe a quién llamar, se tienen que reunir con los delegados del condominio, la administración no siempre responde, o si te prometen que van a ver... La respuesta es muy lenta. La respuesta es muy lenta. Generalmente llega, pero es muy lenta, Javier, y hay que golpear un montón de puertas, porque, bueno, es lo que tiene esto de vivir en comunidad. Esto es Jaime Repullo, Talcahuano. Me imagino que pasaste por los lugares donde no está pavimentado. ¿Habían complicaciones o no tanto? Mira, no había mayor anegación de Jaime Repullo, lo que es positivo. Sí, también pudimos ver el avance de los trabajos que se están realizando en esta calle. Recordemos que ya partieron hace varios meses y se ha ido avanzando en aquello. Así que hay buenas noticias en ese sentido. Por lo menos ya de la última vez que estuvimos por estos lados se ha avanzado y bastante. Así que pudimos ver las dos caras de la moneda, el Jaime Repullo Antiguo y el Jaime Repullo que está siendo trabajado y reparado, Francisco. Podríamos sacar este extracto y mostrarlo en junio o en julio y pasaría colado, como que estuviéramos en pleno invierno. Y no, estamos en enero. Y estamos con problemas de inundación en edificios. Ramón Carrasco, para qué decir, con alerta temprana preventiva, cómo cambia el mundo, cómo cambia el clima. Evidentemente hay muchos factores que influyen, pero es así. Y hay que prepararse, aceptarlo, pero también prevenir. Muchas gracias, Javier, por este contacto. Que esté muy bien. Chau, chau.